El Hijo del Cacique Inspirada en la vida del desaparecido cantante de música vellenata Martín Elías Interpretado por el actor Milciades Cantillo Y la vibrante.com entregó detalles y conoció en exclusiva a los protagonistas de esta historia Una emoción muy grande, una nostalgia al mismo tiempo de representar un personaje tan importante Al cual le tuvimos mucho cariño y que lastimosamente se nos fue tan temprano Es una oportunidad única que le puse mucha pasión, mucho cariño para que la gente no se olvide de su música, de su legado Lo que más aprendí de Martín es que el valor más grande que tiene el ser humano es la humildad Porque un ser humano que es humilde es un ser humano que aprende Es un ser humano que siempre se supera, que sale adelante Porque el talento es importante pero no lo es todo, el talento es un pequeño porcentaje El resto es humildad, es saber aprender en la vida y es trabajar mucho para lograr los sueños Me siento muy orgulloso de hacer parte de un proyecto tan grande, de este proyecto del Canal Caracol Que reunió a los mejores en su materia, que reunió mucho talento nuevo, costeño, gente con ganas de demostrarse Gente con ganas de mostrar su talento y bueno pues me siento muy satisfecho por eso Ser la protagonista de una historia tan importante para los colombianos Porque esta novela representa una parte muy importante de nosotros Yo crecí con el vallenato, es un orgullo de que te lo juro que a veces no me lo creo Es como, es en serio, como que me despierto, oí que iba entrando y vi como la valla así super grande Y yo, wow, todavía lo estoy procesando, entonces todavía no sé cómo me siento Trabajar con todos los del elenco fue increíble Formamos una familia de verdad, también por el hecho de que ellos son familia Muchos de ellos, era como, yo soy el primo del primo, el hermano del mano Rafa llegaba con toda su familia, nos hizo sentir a todos los que no éramos parte de la familia Parte de la familia Cuando tú sientes que se te devuelve la película, vas a sentir momentos tristes, momentos alegres Pero los que son inolvidables son los tristes Obvias razones, la partida de mi padre, la partida de Martín Han sido momentos muy duros, en los cuales Dios jamás me ha abandonado Porque le he pedido que me dé fortaleza, yo soy un pilar que sostiene a mi familia Porque papá me diseñó para eso, para ser un hombre trabajador, un hombre familiar Buen marido, todo esto, buen amigo, buen hermano, buen padre Y estos fueron los bellos recuerdos que tengo de esta producción ¿Por qué? Porque, a ver, yo nunca había hecho personajes de mí mismo Estoy haciendo historia Porque en el Folclor Vallenato ningún cantante se ha interpretado a sí mismo Entonces yo pienso que siendo el primero Puedo abrir el camino a todos mis queridos colegas y maestros del Folclor Vallenato Porque es una bella experiencia cultural, una bella experiencia familiar, profesional Me encanta la actuación Cuando estoy actuando es como si estuviera cantando y expresando mis sensibilidades musicales Entonces, estamos hechos de arte, eso quiere decir Y por lo tanto, pues, hubo momentos tristes Hubo momentos alegres Pero sobre todo quedó bien plasmada la historia de Martín Elías Lo más difícil de afrontar a Diomedes Díaz es enfrentar el hecho de que yo como diomedista Tenga que hacer una propuesta que respete la realidad de mi ídolo Porque es que hacerlo no era imitarlo, no era ridiculizarlo La intención era que la gente viera un personaje, un ser humano Un ser humano que interpretaba su propio personaje Porque es que Diomedes tenía un personaje Diomedes estaba en su casa y era una persona normal, común y corriente Y cuando estaba en el público ya era otra persona Entonces, eso, eso, creo que cada uno de nosotros tiene eso Cada uno, y es lo que yo trato cuando ven este tipo de entrevistas Mis hijos, que ellos vean a su papá, el mismo papá Que es el que habla con ellos y que los regañan Y que les reprende y les dice, me hacen el favor Entonces, yo traté de buscar eso en el personaje de Diomedes Díaz Que fue el ser humano Y eso va a encontrar, que la gente va a chocar Porque van a decir, bueno, ese man qué, está loco Diomedes ni hablaba así y tal Y la idea no era imitar la voz ni los movimientos Sino que naciera y fluyera el ser humano de Diomedes Díaz en la novela Bueno, les cuento que yo fui por tres papeles Me dijeron, hay un personaje muy pintoresco Que es Chechi, que la van a conocer Estaba la mala, en este caso Chavita Y estaba el papel de Patricia Yo dije, es que no me voy a estudiar los demás Es que yo quiero ser Patricia O sea, yo me encuentro en ella Yo amo a este personaje Este personaje somos nosotras las colombianas Así que me fui por ella, me enfilé en ella Me estudié mis otros libretos bien responsablemente Pero yo iba a ir enamorada de Patricia Ya yo era Patricia Ha sido increíble Me enamoré muchísimo de Margarita Me enamoré también porque tenemos muchas cosas en común Como que somos fuertes Como que somos aguerridas Queremos lograr lo que nos proponemos Y también ha sido muy bonito Formar parte de esta familia Díaz A través de Margarita ¿Cierto? Que es la esposa de Rafael Santos Que finalmente es una mujer bellísima Es una mujer que le aporta muchísimo a Rafael Que lo inspira, que le ayuda a salir adelante Y que tiene un papel fundamental en la vida de él Yo creo que como actriz Marisol va a tener muchas escenas fuertes O sea, hay una atmósfera negra, oscura alrededor de ella El antagonista va a vivir para hacerle la vida imposible A Martín Elías todo el tiempo Y creo que esa misma Como actores somos receptores de esa energía Pero nuestra responsabilidad es poder canalizarla y transformarla Sin que nos afecte Pero esos primeros acercamientos a este nuevo mundo Porque siempre he sido la buena En las demás novelas En La clave blanca era la buena Isabelita En La casica era también buena Siempre era la niña buena Por eso yo estoy tan feliz de este nuevo reto Que me permite poder jugar con más herramientas a nivel actoral Pero me la gocé Esta producción promete Así que estén todos pegados a la pantalla de Caracol Televisión Para que se deleiten con El Hijo del Cacique Informó Sheila Estefanel para LaVibrante.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!